Música Bueno mi gente, ya nos encontramos aquí con el inventor De manera Mateo Luella, el primer helicóptero Yo creo que tú eres la primera persona que se pone a joder con una vaina así tan peligrosa Han habido varios que lo han hecho, pero no han logrado un buen objetivo Y aquí pueden ver que es algo muy creativo Ok, pero la gente quiere saber de dónde te nace eso Y aparte de eso, toda esa pieza y todo eso que eso tiene, tan complicado como tú aprendiste Porque una de las informaciones que yo tengo es que tú en ningún momento has tenido experiencia en la mecánica Pero dale para acá para que tú le expliques alante del aparato Correcto ¿Como cuándo tú llevas gastado aquí más o menos ya? Ahí más o menos van aproximadamente 700 mil pesos ¿Qué tiempo de construcción desde el día uno que tú tuviste la idea? Ya tengo aproximadamente casi 7 años en esto ¿7 años hermano? Han habido varios que son estudiándolo, chequeando cada parte en YouTube ¿Cada pieza y eso? Cómo se hace cada proceso de la pieza, cada mecanismo Y así por el estilo, hasta que no di con los mecanismos, no empecé a construir Ok, mírame, yo quiero que tú me vayas explicando pieza por pieza Para que la gente, no sé, se vaya ubicando y el que tiene conocimiento también Exacto Lo primero que llevo es que tú es un motor de un Honda, ¿verdad? Exactamente ¿De un Honda Civic? Sí Dime las especificaciones de este motor Este motor es de un Honda Civic 99 Ok Lo vi por Ucrania, por un video en YouTube en Ucrania Vi que era muy bueno, que volaba el helicóptero Y decidí usar este motor ¿Cómo tú adquieres ese motor? ¿Qué precio? ¿En cuánto salió ese motorcito? Este motor me vino saliendo pues 55 con el millero que ahí mismo que lleva Ok, este millero es de un Honda Civic El mismo que lleva ese motor Ok, y una pregunta ¿Los helicópteros tienen este tipo de millero o es diferente? No, los helicópteros ya llevan otro tipo de millero que le marca el RPM Le marca el altímetro, el velocímetro Pero como estos tipos de helicópteros se les ponen estos Efectivamente Vamos para acá Esto aquí, este engranaje que me imagino que esto es lo más complicado Porque tú tienes una lógica aquí para que puedas doblar y todo eso Sí, es muy complicado Hasta que yo no di con esa pieza Y con esa estructura que va por ahí abajo que controla esto No empecé a construir Cuando yo vi que logré el objetivo de que me salió toda esa pieza Empecé a hacerlo plano y empecé a construir Ok, cada una de esas piezas que están ahí tienen muchas complicaciones y tienen su historia De cómo tú pudiste ir llegándole, que eso lo vamos a contar ahora Pero cuéntame con detalle cómo te nace esta idea De tú decir, yo quiero hacer eso En realidad desde pequeño los padres les compraba unos carritos y cosas así Y uno lo desarmaba y se ponía a hacer más cosas para inventar Y haciendo cosas diferentes Y ya después de grande me decidí a hacer algo real Porque me gustaba el helicóptero Ok, cuando chamaquito tú siempre fuiste bien intrépido, bien curioso Desarmaba los carriles Siempre desarmaba y hacía helicópteros pequeños Con esta cosa blanca que uno la guaya en la pared Hacía igualito a un helicóptero Y lo ponía y ayer de vuelta Evidentemente ya se te veía un potencial desde chamaquito Que tú era un tipo que tenía ciertas habilidades Tú entiendes que naciste en el lugar equivocado No, me siento conforme de donde nací Y ya estoy demostrando lo que se puede hacer en el país La capacidad que uno puede tener oculta Efectivamente ¿Qué fue lo primero que tú construiste de este helicóptero? Lo primero fue el chasis Uní esa parte, luego uní esta Hasta que empecé a ensamblarlo El chasis primero ¿Qué material es de chasis? Eso es todo aluminio Aluminio Eso por un tema del peso y eso, ¿verdad? No lo puedes meter uno tubo de hierro ahí O uno tubo de vela Se pone muy pesado Ok, ¿en cuándo te salió el chasis? Lo primero que dijiste fue el chasis ¿En cuándo te salió el chasis? El chasis viene saliendo por unos pesitos Porque ya esto fue a la ferretería de Santiago Que pudo aparecer el grosor Para que se mantenga fuerte A la vez de ligero Sea fuerte a la vez Y me salió casi por 100 mil pesos Solo esta parte de adelante Pues son caros Ok, pero aquí estamos hablando De que tú tuviste que buscar una dobladora, ¿verdad? Para doblar los tubos y eso Cortar los tubos Llevar una cierta dimensión y todo eso ¿Ese trabajo tú lo hiciste con ayuda de alguien O lo hiciste tú mismo? Sí, con ayuda de alguien Eso lo llevaba a un taller Me le daban la doblada Y yo le decía más o menos El ángulo que quería Y así Y ahí fuiste a construir Logramos ¿Qué tiempo se te tomó la parte más básica? ¿Qué es el chasis aquí? ¿Qué tiempo se te tomó eso más o menos? El chasis Yo tardé mucho para hacerlo Porque a pesar de que tenía el deseo De terminarlo rápido La economía no me ayudaba A lograr hacerlo rápido Y me tardó casi dos años Hace solo esto y chasis Ok El motor Viene Ensampla tu motor Y tu vaina Es tu radiador, ¿verdad que sí? Es el radiador El mismo que lleva el motor también Ok ¿Cómo tú pasaste A que ese motor Empujara Esta hélice De aquí arriba? ¿Cuál fue la estructura Que tú tuviste que armar Y cómo lo tuviste que hacer? Explícame de estas piezas Bueno, aquí estamos Vamos de la vuelta Para más fácil El motor se le mandó a hacer Porque sale muy caro Comprar la pieza Pedida para Estados Unidos Mandé a fundir eso en aluminio Luego que se mandó a fundir Se mandó a preparar Para que le hicieran los canales Y hicieran las poleas Porque este plato También donde le da el sunche Que le da el motor de arranque Vienen en acero Se le mandó a hacer en aluminio Para economizar el peso Y así sucesivamente Mandamos fundilletas también Al mismo tiempo Y mandamos selletas Los planos de todas estas piezas Tú los buscabas en internet Y después los mandaste a Yo quiero algo así Exactamente Así mismo Se mandaba a hacer Con el plano Buscaba en internet Para que saliera Toda la perfección Igual toda esta estructura Que esto es de una jipeta cérebe ¿Qué parte es esa de la jipeta? Eso viene siendo La 4x4 de la jipeta La transmisión de atrás Dentro de lo que yo veo Tú lo que fuiste analizando Las piezas que llevaba El helicóptero en internet Y trataste de buscar Algo similar Similar Y que me hiciera La misma función Porque usan eso mismo También en estos tipos De helicópteros Ok Las personas que ya lo han hecho En otros países Usan eso mismo Y usan lo mismo Ok Háblame de esta parte Porque la gente cree Que además es La hélice de arriba Que tiene que ver Con el helicóptero Esto aquí ¿Cuál es el funcionamiento Que le da esto A la aeronave? El funcionamiento De estas palas de atrás Es lo que le da La estabilidad Al helicóptero Si un helicóptero Te gira las palas De adelante Hacia la derecha La fuerza que tiene La caja de potencia Va a girar esto Hacia la izquierda Para el sentido contrario Efectivamente ¿Qué pasa con esto? Esto lo mantiene Buscándole la posición Que se mantenga recta siempre Por eso que vemos En accidentes Que son con helicópteros Siempre comienzan a la vuelta Puede ser que se le dañe esto Ahí falló de aquí adentro Que el eje Que viene la potencia aquí O algo pasó En el engranaje O en la hélice O sea que estamos hablando Que en un vuelo de prueba Esta parte se dañó de aquí atrás Y usted está frío Si no fue de muy altura Puede pasar algo Puede pasar lo peor No tan lo peor Porque si no es de mucha altura Puede caer Y voltear el helicóptero Y usted sale ileso Pero si no es de mucha altura Ya la velocidad que va a coger Giro Ya va a ser Caltatural Si es muy fuerte Este tubo aquí ¿Qué es lo que representa? Que tú veas este tubo aquí abajo Este tubo es Cuando los helicópteros Van aterrizando O se le echa muy para atrás A veces Esto puede chocar en el piso ¿Qué permite eso? Que no peguen las palas Oye Yo estoy entendiendo ya Eso es como lo que le hacen A los motores Para que no se vayan para atrás Cuando van a calibrar Es una seguridad Efectivamente Esto es una seguridad Vemos que aquí El motor del motor normal Es el del mismo carro ¿Verdad? No Este es de un carro Que lo busqué En un lugar Donde venden pieza usada También Y la de RTS Que es de menos peso Ok Pero ya le estamos dando Mucha teoría a la gente Vamos a prender eso Déjame alejarme Lo suficiente Güey Para que tú Prendes esa vaina Vamos a esto Mírame Cuando te ha prendido Tú puedes caminar Por debajo de él Y todo normal ¿O no? Yo puedo caminar Porque Porque ya tú lo conoces Porque a veces La brisa puede bajar Las palas Y chocar Ya tú más o menos sabes Sí Porque esto cambia de posición Vamos alejando lo suficiente Mi gente Que el hombre va a prender Ahora el helicóptero Vamos a esto Póngase lo más lejos posible Y traten de no hacer caso Porque esto es dando vueltas Bueno mi gente Bueno mi gente Ya el hombre está prendiendo Su helicóptero Dale aquí Dice él que no nos acerquemos Más para allá Porque eso es bien peligroso Cuando esté rápida Si quiere Puede venir agachadito Que ya yo le pongo posición Ok Y hablamos agachadito Dale Dale Dice él que cuando esté bien rápida Que vayamos allá Y hablemos agachadito Bro Hay algo que no va a pasar Yo estoy mentiendo Te está pasando cerca De la caza mía No está bien Que de aquí no baja Es de ahí que baja La punta Oh ya 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 La punta siempre cambia de ángulo Porque esto le da la posición Para doblar Ahora mismo le da la posición O todavía no se la da Se la da mínima Pero cuando está en velocidad Es que la helicóptero En el aire Y hace que de paliquiedo Por la derecha Por aquí Esta es la de elevar La velocidad La va cogiendo el paso ¿Verdad? Si yo espero que entre Con el motor Para que no se apague La fuerza Ahora yo Aceso la correa por aquí Ok Para que coja velocidad Ok Bueno mi gente Tiene su lógica No es algo tan sencillo Como mucha gente lo ve Miren como va cogiendo Velocidad la helice La de atrás Miren como la vemos ahí También en funcionamiento Miren como él se monta Y muchos de ustedes Si hacen la pregunta Que yo mismo también me hago En el momento en que Se puede elevar la aeronave Tendrá algún tipo de caparazón Algún cristal Para protección Y todo eso Él dice que no Que ese tipo de helicóptero Que él está haciendo Va de esa manera Miren como ya Se va escuchando Como un helicóptero Profesional Tente cuidado Si sale volando No sale volando No estáis velocidad De volar Para aquella gira Dos vueltas y media Más que esta Ok Pero la pieza Que yo te dije Que iba a poner Es para que esté A la medida De los helicópteros Convencional Que aquella da cuatro Y esta da una Ok Eso me mantiene Más estabilidad Con el intento de volar Ok ¿Y cuánto cuesta esa pieza O por qué se está dificultando Esa pieza Esa pieza Lo que pasa Que vamos a ser realistas Cuando yo compré el motor Y todo eso Yo cogí un préstamo En mi banco Y todavía se está pagando Todavía se está pagando Y por eso No me deja Comprar alguna cosa Porque también Tengo familia Claro Y no puedo abandonar Exactamente No puedo abandonar Por querer hacer Todo aquí Abandonar Lo más especial Pero más o menos Por dónde Ronde Esa pieza Esa pieza Con ocho mil pesos Yo la compro Las mando a preparar A como va Con Vamos a poner Cinco mil O seis mil pesos Ok Y ya la puedo instalar Y ya la puedo instalar Porque con esa pieza Ya vuela O le faltan Dos o tres cositas más O prueba O lo que sea A veces pueden ocasionar Más cositas Porque una cosa Puede llevar a la otra Ok Y así sucesivamente De un cien por ciento A qué tanto por ciento Está ahora mismo Avanzado el helicóptero Está en un noventa por ciento Gracias a Dios En un noventa Sí Gracias a Dios O sea que eso es Dos o tres vainitas Y fácilmente el mes que viene Estamos volando Exactamente Pues a veces los recursos Que me frenan Me hace alargar más Tranquilo Esos recursos van a aparecer Nosotros queremos ver Nosotros queremos ver Eso volar A nivel de permisos Tú sabes que hay ley Sí, exacto Con el tema del cielo Hay un tránsito aéreo Y eso Claro Con la fuerza aérea Los muchachos de allá Y me dan explicaciones Cómo debo maniobrar esto Y qué tengo que hacer La altura Porque ya además Tengo un aeropuerto Muy cerca Y me dificulta un poco No puedo subirlo A mucha altura No Pero sí debo Lalo bajo En un lugar amplio No hay problema Y siempre y cuando Cuidando La seguridad De los demás Y la mía No quiero que te me salga Del video Pero quiero mostrarte algo ¿Qué es lo que es, bro? ¿Qué es lo que es? Estoy aquí en la grabación del video de Vine Y tengo un chín de hambre Tengo un chín de... Pero aquí hay de tono La única fritura 24-7 Me dicen aquí en el barrio Papá, pero yo veo que tú estás quitando Un chaleco de motorista ¿Qué es lo que es con eso? Pero es que tú sabes que yo tengo Mis frituras Y llevo mis pasajeros ¿Los chalecos de motorista también Entra en la cara de la gente ahora? Claro Pues míralo ahí Eso es para que no haya problema Eso es para que no haya problema ¿Cómo tú te divides? Tú en la mañana llevas a tu pasajero Y luego vienes aquí a la fritura Y luego vengo y le vendo mi fritura a mi gente Concho Y vendo mi fritura aquí tranquilo Con mi diligencia Porque ahora mismo dime tú Entonces hago mi diligencia Y busco mi dinero en efectivo Normal, los deseos diarios Nuevo mi pasajero Y vendo mi fritura Aquí tranquilo Dame un 150 Oh, yo te voy a dar pagueti ¿Tienen queso esos pagueti, verdad? Tienen queso de todo Méteme una yuquita ahí también Yuca Te damos tu yuca No me eches más yuca ya Y jamoneta tienes ahí, ¿verdad? Claro Hay que freírla Y ese salamí y saúl que hay Se ve bueno Pues pásenmelo para acá, venga Déjame ver eso Toma tu tenedor Migo, lleguele el flow aquí ¿Cómo que la gente desayuna aquí en el bloque? Lleguen en este sistema Migo, ¿cómo tú te manejas aquí Con el sistema del negocio? De invertir eso ¿Cómo funciona? No, yo me manejo con mi dinero a diario Porque no tengo cuenta de banco Te te ha puesto un poquito difícil Conseguir una cuenta de banco Claro Pero también a veces falta de diligencia tuya, ¿no? No, no es falta Lo que pasa es que tú sabes Que a uno que es un actor No cobra quincenal ni nada de eso No le dan una tarjeta Migo, ¿tú tienes tu celular ahí? Sí Abre tu celular Que yo te voy a encontrar Una solución a ese problemita Yo me imagino que hay mucha gente Que vienen aquí Queriendo te comprar Y te dicen ¿Qué es lo que tú coges tarjeta? ¿Tú no tienes? No Te dicen ¿Te quieres una transferencia? Tú no tienes Tampoco te recibes dinero Pues entonces si yo Ahora mismo No tengo dinero efectivo Para pagarte eso ¿Cómo lo vamos a hacer? Tú vas a tener que devuelve eso para atrás Así mismo Pero si tú tienes una cuenta de banco De ese problema ahora mismo Mírame Solamente escribiendo Mío Ban Reservo Inmediatamente te va a salir aquí La aplicación de Mío Y yo te voy a explicar Ahora en la adelante Cómo funciona Mío Ban Reservo Esta plataforma que vino A cambiar la vida De muchas personas Solamente escaneando tu cédula Y tu cara Inmediatamente Tú tienes una cuenta de banco Donde tú puedes recibir dinero Pero tú sabes Que tú estás perdiendo Muchas oportunidades Por no tener una cuenta de banco Claro Porque al final Tú no perteneces al sistema bancario De la República Dominicana ¿A qué equivale eso? Que mañana Bueno, en este momento Tú no estás haciendo crédito Para el mañana Para tú poder pedir un préstamo bancario Para tú poder venir el dinero Para tenerse al sistema bancario Y tener más oportunidades En el futuro Tú lo comprendes Eso te lo han dicho Loco, pero sácate una cuenta Para que tú Me vendí yo Pero voy al banco Y me ponen a trotear Esa gente Que tengo que buscar otro Y otro Una carta de trabajo Eso es algo normal Un proceso Pero yo lo voy a hacer Más sencillo Mío Tú vas a crear La cuenta de Mío Ban Reserva Y yo te voy a pagar Por ahí Te voy a depositar Ahora mismo En cuatro minutos Y yo te doy una cuenta ¿Lo quieres probar? Vamos a probar Hay algo Que yo sé Que es exclusivo Para ti Tienes ocho años Esperando montar eso Y me imagino Que tú tienes en tu mente Que el primero Que quiere volar Esa aeronave Eres tú Si de alguna manera Te dicen a ti Oye Que nosotros te vamos a probar La primero Nosotros te vamos a buscar Un piloto Que lo revise bien Y que la vuelve primero ¿Tú aceptarías? Sí, claro Si ya hay alguien Capacitado Ya uno confiaría En esa persona ¿Está bien? Porque yo no podía Sentar a una gente Que sepa menos que yo No Y que te vaya a desbaratar La vaina Y el riesgo es mío Porque cualquier persona Que le pase algo ahí Sin conocimiento Es mi problema Ok ¿Tú crees que en República Dominicana Hay muchas personas como tú Que están en falta de apoyo? Sí, sí Hay muchas personas Con falta de apoyo Muchas personas Que tienen temor A salir adelante Porque creen Que no nos van a ayudar Y yo siempre le digo A la juventud Estudien Que es muy bueno estudiar Para lograr sus sueños Y si quieren hacer una carrera De lo que sea A través del estudio Se les facilita Y si quieren lograr un sueño No tengan temor al éxito Mi gente Aquí el problema Con jóvenes como él Es que Miren como él tiene 8 años Sin tener recursos Tratando de hacer algo Que impresione Que primero te impresione a ti Porque yo sé que eso es algo tuyo Claro, claro Y que luego mande el mensaje De que si se puede Que joven en un barrio Dice yo voy a hacer un helicóptero Eso es algo lejos Que lo tienen ¿Sabes? No me entiendes Sí, pero no piensan en eso Tú le estás dando el ejemplo De que se puede Claro Pero sin embargo Se te hace más viral Que venga y se caiga una gente En el helicóptero Ahí todo el mundo Te sube por todo el lado Todo el mundo Dije maldito loco Que hizo eso Pero sin embargo No te apoyan Porque yo hablo más de fulanito Los amenazes Ahí está de una vez Se me tiran Y ya estoy viral Exactamente Pero en cosas buenas Como que ya te sabes Efectivamente No, pero estamos aquí Para darle el apoyo Yo sé que mucha de la gente Que está aquí Va a ser que también Tú puedas meterle Mucho más dinero a eso Sí Porque Para que ustedes entiendan Ese muchacho O tú No andas ni pidiendo Ni andas plagoseando Ni nada de eso Pero esto es un proyecto Que ya no es solo tuyo Es de todito Claro, eso es del país Yo quiero que tú dejes Un número de teléfono Donde la gente pueda escribirte Cualquier persona Que tenga conocimiento De esta área O personas que quieran aportarte Mírame ¿Qué es lo que te falta? ¿Me falta esto? Pues téngalo ahí Porque ya Cuando yo subo este video Hay mucha gente Que va a estar intensa Para verlo volar Claro ¿No? Un número Un contacto que tú tengas Para que lo veas 8, 29, 13, 2 73 para detrás Espérame Hay una diferencia Entre tú sabes crear algo Y tú sabes maniobrarlo Tú ahora mismo Tienes experiencia Creándolo Pero la experiencia maniobrándolo Piensas tú hacer un curso O algo O tú entiendes Que ya tú sabes Que tú puedes No, no No me puedo hacer Que lo sé todo Pero sí por YouTube Veo cómo inician Las pruebas Cómo se puede lograr hacer algo Sin perder control Y lograr tener Todo lo más claro Para que no haya fallos No hay aquí en este país Algún simulador O algo Tú puedes ir entrenando primero Es la misma fuerza aérea Que le mandamos un mensaje Yo sé que tú tienes Muchos contactos de allá Pero no sé Si en lo que tú estás creando Esto y las piezas que le faltan Si pueden darte dos o tres Clasescitas Está bien también Sería útil Esto es un experimento Que tú estás haciendo Pero esto se maniobra igual Que cualquier otro helicóptero O es diferente Exactamente Igual Totalmente Igual Todo igual O sea que una persona Que está acostumbrada A viajar a manejar helicópteros Viene aquí Y maneja ese sin problema Lo puede hacer sin problema Simplemente Que ya como algo experimental Va a querer chequearlo bien A ver que no hagan errores Para poder maniobrarlo Mi gente Lo bacano de esto Es que aquí Ya al helicóptero Le sacaron una canción Incluso ¿Dónde se inspiran ustedes Para sacarle una canción A un helicóptero? Bueno Tú sabes que Nosotros vemos Que la vaina está viral En la calle ¿Entiendes? Yo he visto Un par de videos Jevísimos De Emilio Ventura En TikTok Entonces Me dio para contactarlo Por TikTok Tú sabes que Por los mensajes De TikTok Uno contacta a la persona Y ahí yo le tiro De una vez ¿Qué es lo que? Voy a coger para allá Para hacer un videíto Una vaina Y oye Eso lo compartió Ya tú sabes Pila de gente Usted sale en el tema También Claro El compañero mío De música Él me está diciendo a mí Llega Hay que hacer un tema Al helicóptero Y me tiró Y comenzamos a escribir el tema Y está ready el tema Ya No cree que le explique eso A la gente Un tema a un helicóptero No porque Es lo que está viral Y lo que está viral Es lo que está jocoso Y lo que le gusta A los tigres En la calle ¿Tú crees que se pegue este tema En la discoteca y eso? Bueno yo creo que sí Porque tú sabes Como los videos tan virales Cada vez Se imagina una gente bebiendo Y hablándole de un helicóptero Un tema No porque tú sabes Que nosotros también Le hicimos el baile Que la vaina es así Tú mentiras O sea que se va a pegar eso O sea que se va a pegar eso O sea que se va a pegar eso O sea que se va a pegar como quiera Compadre Porque es una vaina Demasiada Vamos a ver Vamos al baile primero Vamos al baile Vamos a ver El baile así ve Y le digo El helicóptero El helicóptero Una vaina viva ¿Usted cree que ustedes estuvieran vivos Si Trujillo estuviera vivos también? Claro que sí Bueno tú sabes Que dice una canción de Vaquero Que si Trujillo estuviera vivos Lo agarraba por los nogros Por los nogros no Si estuviera vivos Trujillo Usted lo agarraba Por los nogros Por los mellizos Por los mellizos Porque son mellizos Porque se parecen los dos Tú sabes Y algunas veces Uno más bajito que otro Claro Va más o menos escalando Tú sabes Atención En exclusiva Aquí vamos a enseñar el tema Dale Prende la vaina Vamos a ver Oye ¿Cómo es que dice? Dice así CJ Rack Rack Prende Emilio Prende Emilio Prende Emilio Prende Emilio Prende Emilio Nos vamos Por México Prende la vaina Prende la puntera En el helicóptero En el helicóptero En el helicóptero El helicóptero El helicóptero El helicóptero Déjame Déjame tuveme el micrófono Me monté Arriba del helicóptero La vuelta en México Y me fui por ahí Arriba del helicóptero Me puse una mencina Y ya tú sabes Se calienta la turbina De Moca City Pegado en toda la esquina Y ya Ahí viene el helicóptero El helicóptero El helicóptero El helicóptero El helicóptero El helicóptero De México Me fui Me fui por la frontera En el helicóptero En el helicóptero Lo metemos en esta vuelta En mi cabeza Tiene que se inventa Una vaina bien Tiene que se inventa Me cuento con el cepa Con la batería Una vaina bien Mijo, mírame Bájalo Ahí Cuando el helicóptero Tú entiendes que esté Un chislito No listo Listo o no Cuando tú entiendes que esté un chislito Tú debería montarlo yo Para que lo pruebe No cuando esté listo Mijo Un chislito Para probar Claro Para que pase como Trujillo Y no tire del puente Amarrado con los mellizos Cuando todavía tengo un fallito El helicóptero Vamos a montarlo yo Uno a tres Y una de adelante Si no hay fallo Que no caiga un fallo Con esta medalla Lo atrapamos Cuidado Claro Atrapamos Un tallo Tú sabes Esto es una vaina bacana De Moca RD City Suba en Instagram Para que la gente lo siga Y se cura con ustedes En Instagram Mi nombre es Boyran en función En TikTok Es arroba Boyran16 En Facebook Víctor Manuel Todo era En Diego Manuel Cruzeta En YouTube De Giga Oficial Y también en Instagram Ya tú sabes como es Una vaina es De Giga Tivo Esto es un dembow Manito que tenemos De aquí de Moca Esto es de Moca Para el mundo Para que vean Que en Moca Si hay talento Dice así Ven que te traigo La ñapa Son un misterio Tú tienes un cementerio En la boca Manito en serio Las chorices Quedan viendo Cuando yo ando en modo estereo Fundió desde el colegio Y quiere que le haga un aereo Te dije que yo soy La grasa del nuevo milenio Descartando el traicionero Ando en modo legendario Antes de salir para el medio Yo me engancho a mi rosario Si tú ves que ando Chuque que mis hermanos son sicario Ando en modo maquiavélico Ando en modo maquiavélico Y dice Maquiavélico en la calle Ando en modo maquiavélico Ando en modo maquiavélico Ya ustedes saben Mi gente Baby Black 30 En YouTube Búsquenme Y denle play Ese disco Que está ahí activo Capricornio Los Tigres El clan de M Cheguanes Por ahí Visto Soy suaga en la casa El hombre del helicóptero Mi gente Eso de moca Para que ustedes vean Aquí en moca hay talento Aquí hay pila de talento Y gracias por la oportunidad Capricornio